Alto a los feminicidios en Saltillo Desde el Ministerio es la Hora de la Verdad condenamos enérgicamente los últimos sucesos violentos perpetrados en contra de las mujeres Tres feminicidios en menos de 12 horas Exhortamos a las autoridades a tomar cartas en el asunto y que estos casos no queden impunes Asimismo, hacemos una invitación a la población en general a pronunciarse en contra de tales casos y a solidarizarse con las víctimas El silencio ante el mal es el mal en sí mismo Quedarse callado es ser parte del problema Y en lo personal es muy triste y muy lamentable ver que este tipo de violencia cada vez es más común La violencia intrafamiliar, la violencia física, la violencia sexual, psicológica, verbal y económica Y en mi vocación llegan muchas mujeres con casos que verdaderamente parten el alma Y es terrible No sé con quién enviarlas No las puedo enviar con las autoridades Porque ellos mismos golpean a sus esposas ¿O qué? ¿Ya se les olvidaron las historias negras de nuestro ex gobernador y algunos ex alcaldes? ¿Cómo trataban a sus cónyuges? No puedo enviarlas tampoco con muchos pastores Porque ellos predican que la mujer tiene que someterse al marido Sea como sea Aguantar sus golpes, humillaciones y bajaciones Muchos pastores aquí en la ciudad golpean a sus esposas Las maltratan, las humillan Las tratan como basura Que porque dice la Biblia que tienen que ser sometidas y callarse, no decir nada El silencio es el peor enemigo De las víctimas Y el mejor aliado de estos criminales De estos perros que se escudan Bajo un título político o religioso Para cometer estos actos Ya basta y ni una más Ya tenemos que dejar de ser una sociedad apática Tenemos que dejar el machismo a un lado Y no, no soy un feminista Sencillamente soy un predicador del evangelio Y dice la palabra de Dios Tratarás a la mujer como a vaso más frágil La mujer es más inteligente que el hombre Es más fuerte, es más capaz No es el sexo débil Son delicadas, pero no débiles El débil es uno Hay que reconocerlo El hombre es más débil La mujer es fuerte La mujer puede tener cáncer Y puede estar atendiendo a sus hijos Trabajando Y el hombre Apenas con una gripa Estamos tendidos en la cama Autoridades Por favor tomen cartas en el asunto Esto sí es lo que importa No el andar extorsionando Ciudadanos Con impuestos absurdos y tontos Usted, alcalde Usted, gobernador Por favor póngase a hacer su trabajo La sociedad Estamos hartos De ustedes De su incompetencia Es increíble como Llegan muchos casos Con su servidor En este caso Vaga la redundancia Que dicen Es que hemos interpuesto demandas Pero tal parece Que quieren que vayamos muertas O que vayamos descuartizadas Para que nos hagan caso Esas personas Que están al frente De esas dependencias Han demostrado Que son inútiles No sirven No funcionan Hay que extirparlas Del lugar en el que se encuentran Así también líderes religiosos Que en lugar De corregir a los hombres Que maltratan a su mujer Los alcahuetean Los solapan Y me gustaría decir sus nombres Algunos hasta El día de mañana Van a pastorear en sus iglesias Nada más a robar dinero A pedir diezmo y ofrenda Ah, porque para eso son muy buenos A predicar Sobre este video A decir que Su servidor está loco Que no juzgue Para que no sea juzgado Que la mujer tiene que aguantar Tiene que someterse Y tiene que Tratar bien a su princeso Esas son marihuanadas Son insanidades mentales Algunos se dan clases En seminarios Sale en la televisión O en la radio Huya De tales líderes religiosos En lo personal Estamos para servirle Para atenderle Habemos también Demás activistas De diferentes religiones Confesiones de fe Y activistas Que podemos apoyar Que podemos ayudar Estas autoridades políticas Y religiosas Ya no sirven Vean O quieren que Saltillo Sea Ciudad Juárez Quieren que sea Estado de México Esos lugares Son una verdadera tragedia Quieren que Saltillo Este igual Usted ciudadano Quiere ver a su mamá A su hermana A su amiga A su hija Muerta Para tomar conciencia Despertemos ahora Y repito Su amigo y hermano El ministro cristiano Protestante Para eclesiástico Elías Desde el ministerio Es la hora De la verdad Condena enérgicamente Estos sucesos Exige a las autoridades Que se pongan A hacer su trabajo Dejen de cobrar Un sueldo De a gratis Y a la sociedad Que por favor Despierte Que nos unamos Para crear un cambio Eso es todo Lo que quería decir Estamos para servirle Haga circular Este video Que lo escuchen Estas autoridades Próximamente Más voces Se van a alzar Ya basta En ni una más Muchas gracias